Sí, gracias por este contacto. Efectivamente, me encuentro en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde estas jornadas se aprobaron varias leyes, entre ellas la de protección de los datos personales, una normativa que coloca la dignidad humana como principio supremo. El contenido de esta ley revista especial importancia en el reforzamiento de las garantías jurídicas a la intimidad de las personas y al acceso a sus datos, lo que resulta trascendente en la necesaria tutela a la vida privada de los ciudadanos dada la situación tecnológica propia de la sociedad contemporánea. La facultad de las personas de conocer y controlar las informaciones que les pertenecen, existentes en cualquier modalidad de archivo de estas, deviene y es reconocido internacionalmente como un derecho humano de tercera generación. Lo antes expuesto adquiere particular destaque si tomamos en cuenta los tiempos en que se desenvuelven las sociedades contemporáneas, en las que la información es poder y ese poder ha devenido en su símbolo emblemático. Esta normativa promueve las garantías ciudadanas, sobre todo ante la emergencia de los entornos digitales, lo que resulta particularmente valioso para los más jóvenes. Esta ley debe complementarse con la labor educativa a realizarse con los jóvenes, que son pocos conscientes de los riesgos inherentes a la utilización de Internet. Si no se hace hoy en día, las generaciones futuras podrían reclamar mañana que su privacidad no está segura. Tenemos que preguntarnos, ¿Cómo perciben los jóvenes su vida privada en Internet? ¿Cuáles son los riesgos potenciales de daños a su esfera privada? ¿Cómo podemos hacer entender a los jóvenes y a la población en general la protección de sus datos? La no protección de sus datos en un entorno digital representa riesgos, como la usurpación de la identidad, pérdidas económicas o posibilidades de empleo, o ataques a la integridad física, entre otros peligros. Por su parte, la ley del sistema de los recursos naturales y el medio ambiente adecuado a las acciones ambientales de Cuba, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la economía y la sociedad para el desarrollo del país. Es una norma moderna, inclusiva y novedosa, que fortalece nuestra soberanía, porque constituye una expresión de la sociedad cubana contemporánea y responde a la necesidad de transformar la legislación vigente en esta materia. No se trata de una disposición normativa más, sino de aquella que establece los principios sobre los cuales se levanta una dimensión imprescindible de cualquier desarrollo que pretenda ser sostenible y que busca la plena eficacia del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, reconocido a todas las personas. Y reafirmo hoy que la visión del sistema de recursos naturales y medio ambiente apunta a esa concepción, a esa valoración de modernidad de nuestra ley. El hecho de que rompemos, en la letra de nuestra ley, rompemos la concepción antropocentrista que ha predominado en las relaciones hacia el medio ambiente. El ser humano como el ente superior en su relación con el resto de los componentes. Y vemos la posición de responsabilidad viendo las relaciones que tienen que existir dinámicas entre los componentes naturales, que son los que el hombre explota de manera indiscriminada y que son los que han originado el estado actual del medio ambiente. Por lo tanto, concebirlo como sistema de recursos naturales impone la responsabilidad recogida en un instrumento construido por los cubanos para que esa relación pueda ser lo más armónica posible. Esta normativa coloca a nuestro país en el rumbo hacia la evolución del pensamiento ambiental internacional a partir de la emergencia de tres grandes crisis globales. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Desde el Palacio de Convenciones, Melvin Yuel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.